Hola a todos y todas, el día de hoy les voy a enseñar a usar el strainer o colador de oruga. Este es un implemento que, como su nombre lo indica, nos ayudará a colar nuestro líquido sin tener que preocuparnos del hielo o otro sedimento. Este alambre grande lo que hace es adaptarse a cualquier recipiente. Como pueden ver, aquí tengo una cotelera y se adapta perfectamente. Lo que van a hacer es tomar el dedo corazón y el índice y sujetarlos en la mitad para que haya una mejor sujeción. Y con los otros dedos van a agarrar el recipiente, sujetarlo fuertemente para que no haya ningún problema al servir. Pueden ver, se sirve de una manera muy fácil. Este strainer también se adapta a otros recipientes. Verán que se adapta perfectamente y, cogiéndolo de la misma forma, se podrá servir sin problemas. Fácilmente. Esto es a lo que nos ayuda esta herramienta, así que te invito a usarla. Nos veremos en otro próximo video. Mi nombre es Leo, del Bar de Leo.